Quedó pendiente una boda, quedó pendiente una boda, emérito Villahermosa Estaban comprometidos, estaban comprometidos, Homero y Chayo Mendoza Estaba Chayo sentada, estaba Chayo sentada, con un clavel en la mano En eso pasa Rogelio, en eso pasa Rogelio, que la andaba enamorando Se le acercaba Rogelio, se le acercaba Rogelio, diciéndole de pasado Primero vas a ser mía, primero vas a ser mía, antes de que seas casada Allá te espero mañana, allá te espero mañana, a la sombra del convento Pero no se daban cuenta, pero no se daban cuenta Que Homero lo estaba oyendo Otro día por la mañana, otro día por la mañana Chayito salió temprano Homero la iba siguiendo Homero la iba siguiendo Con la pistola en la mano Allá donde estaban los tres Allá donde estaban los tres Sus pistolas dispararon Chayito que estaba en medio Chayito que estaba en medio Le pegaron por los lados Quedó pendiente Una boda